Hay buenas noticias para los aficionados del Paris Saint Germain de cara a la semana de Champions. Esta mañana Neymar Jr. ha completado una parte del entrenamiento junto a sus compañeros. El brasileño ya es parte del grupo y el cuerpo técnico de Pochettino evaluará si llega para el enfrentamiento ante el Real Madrid. Estamos a cinco días de la ida de los octavos de final y por fin se puede ver al tridente del PSG nuevamente juntos. Los parisinos tendrán este viernes el encuentro por la Liga 1 de Francia ante el Rennes. Este será el último duelo antes de enfrentarse al Madrid. La novedad es que según aseguró Pochettino, Neymar no será parte del equipo por el duelo liguero, lo que significa que si bien Ney puede llegar ante el Madrid, pero por lo visto no sería como titular, sino sumar algunos minutos en el campo. El que sí parece descartado para enfrentar al Madrid de Sergio Ramos. Según el parte médico del club, el central lleva un procedimiento personal de recuperación. En las próximas 48 horas se volverá a evaluar, pero por ahora todo parece indicar que Ramos se pierde el duelo de ida de Champions. En Madrid también aceleran motores para volver. Karim Benzema forza la marcha en su intento para estar en la ida ante el PSG. El delantero sigue ejercitándose alejado del grupo. Ha estado en el gimnasio, pero también ya ha vuelto a tener contacto con el balón sobre el césped. Pochettino ha sido consultado sobre la posible ausencia de Benzema. El estratega argentino elogió al delantero del Madrid y dejó claro que los partidos se preparan teniendo en cuenta si juega o no un jugador de la categoría de Benzema. Está claro que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo. Creo que es un grandísimo jugador y está claro, en caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. No diría que beneficiaría al París porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y porque Real Madrid también tiene una plantilla competitiva con grandísimos jugadores, pero está claro que sí, que es un 9, es un delantero top de los mejores del mundo y está claro que en el análisis y en la estrategia de cualquier equipo, no sólo Paris Saint Germain, que vaya a jugar contra Real Madrid, siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo.